¡Hola queridos hermanos y hermanas! Ya nos encontramos en este canal que nosotros ya llevamos haciendo durante todo este tiempo. Y hoy día ya comenzamos con un hermoso tiempo de Adviento. Primero de Diciembre, ya se nos fue todo el año, en donde hemos vivido diferentes acontecimientos. Y donde hoy día el Señor nos viene a decir, yo quiero nacer en medio de ustedes. Este primer tiempo de Adviento, hasta el 17 de Diciembre, estamos esperando la segunda venida. Todas las lecturas nos van a empezar a hablar de este Señor que viene, que quiere venir a reinar en medio de nosotros. Posteriormente vamos a estar esperando ya a este niño Dios, a este que nos empieza a llenar de ternura, de emoción, de saber de que Dios quiere nacer en medio de nosotros. Y hoy día como sociedad, Dios quiere nacer también en este Chile, que está herido, que tiene cicatrices, que un Chile que está conflictuado, un Chile que a lo mejor a veces se siente con mucha angustia. Y Jesús nos viene a decir, estén atentos, no saben el día ni la hora en que yo voy a estar. Pero sobre todo nos viene a traer la gran esperanza de que Dios también quiere nacer en este Chile, con la realidad que nosotros tenemos. Él también quiere habitar en medio de nosotros. Quiere encarnarse en medio de nuestra sociedad para precisamente traernos la paz, para traernos la esperanza de que cuando tenemos la capacidad de mirar al otro como un legítimo otro y reconocerlo como hermano, podemos ir viviendo en comunión. Dios quiere insertarse en nuestra realidad, quiere insertarse en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra sociedad, independientemente como estemos. Dios quiere brillar aquí. Dios quiere llenarnos de esta alegría de saber de que si juntos, como hermanos, como dice la canción, caminamos hacia un bien común, vamos a poder lograr muchas cosas maravillosas para toda nuestra sociedad, para cada uno de nosotros. Jesucristo nos viene a traer esperanza. Nos viene a decir, con todo lo que nosotros podemos estar viviendo, yo estoy aquí en medio de ustedes. Y quiero también habitar y serme parte de lo que ustedes viven. Vivamos con esta esperanza, con esta alegría de este tiempo de Adviento, donde ya también los colores litúrgicos cambian, empezamos a contemplar y a ver todo de morado, pero que significa precisamente esta esperanza de que Jesús ya viene y quiere estar y quiere vivir en medio de cada uno de nosotros. Lo importante está en saber reconocer su presencia, saber reconocer en los momentos que Dios nos está hablando a través de tantos acontecimientos. Que Jesús nos regale la gracia de poder reconocerlo, de poder abrazarlo, de poder estar con él y poder vivir y construir una sociedad de hermanos. A Jesucristo sea siempre el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!